No, no me digas no Quiero proponerte una canción Ven a mí, háblame de amor Cuéntame cuál fue el error Por el que estás sufriendo hoy No, no me digas no Quiero proponerte una canción Para olvidar aquel amor Y comenzar de nuevo a amar Aún es tiempo de olvidar Y dime que olvidarás Y que a mi lado te quedarás Amame, 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 amame Olvida el fracaso, entrégame el alma Tu cuerpo de niña, tus penas de amor Amame, 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 amame Amame Que a mi me nos movimos haciendo del mundo Un cantil de rosa, un verso de amor No, 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 no De nuevo amar, aún es tiempo de olvidar Y dime que olvidarás Y que a mi lado te quedarás Amame, amame, amame Olvida el fracaso, entrégame el alma Tu cuerpo de mía, tu pena de amor Amame, 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 amame Caminemos juntos, cayendo del mundo Un caliente rosa, un verso de amor Como en esta canción El amor ¡Gracias!